¡Ey! ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. En este vídeo, como habéis visto en el título, vamos a hacer fotos con el móvil. También, por favor, quedaros al final del vídeo, porque lo he hecho de diferente forma a otros vídeos que he hecho. Este vídeo lo he hecho interactivo, pero bueno, ya lo veréis al final del vídeo. Este vídeo me lo habéis pedido algunas personas en los comentarios, y es cómo hacer fotos con el móvil. Para personas que todavía no tienen cámara o que están a punto de comprarse una cámara réflex, pero que quieren hacer fotos con la única cámara que a lo mejor tienen, que es la del móvil. Pues en este vídeo os voy a enseñar algunas fotos que he ido haciendo con el móvil y algunos trucos o consejos que creo que os pueden ayudar a vosotros. En este caso, las fotos que hice son con mi móvil, con el Samsung A5 de la versión 2016, que tiene los mismos controles que cualquier cámara de cualquier móvil. Porque yo no he cambiado ni el ISO, ni el diafragma, ni la velocidad de obturación, porque básicamente no me permite cambiarlos. Una cosa que sí podéis hacer, y que viene en casi todos los móviles, es cambiar la sensibilidad ISO en los ajustes de la cámara. En vez de quedarlo en automático como está siempre, lo pondréis a ISO 100 para que por lo menos no haya tanto ruido en las fotografías. Eso sí, si vais a hacer fotos de noche, acordaros de que tenéis que cambiarlo porque si no saldrá todo negro. Tendríais que subir el ISO un poquito. Como no tenemos esa parte técnica, tenemos que ir jugando con la parte creativa o artística. Y en este caso podemos usar, por ejemplo, la perspectiva, que a mí me gusta muchísimo y os aconsejo que comprobéis con vuestro móvil, con vuestra cámara, y que vayáis cambiando de ángulo al hacer la foto. Normalmente la gente, cuando va a hacer fotos con el móvil, lo que hace es hacer la foto a la altura de sus ojos, que es lo más cómodo posible. Pero se pierden diferentes perspectivas y maneras de ver a la persona o el paisaje. Podéis probar, por ejemplo, hacer fotos desde arriba, cenitalmente, hacer fotos contrapicadas desde abajo. Podéis también acercaros a los objetos. Ver la foto desde diferentes perspectivas que a lo mejor la gente no suele ver. Como estáis viendo ahora mismo, yo lo que estoy haciendo es buscar diferentes perspectivas. Por ejemplo, me he echado en el suelo y he hecho la foto desde abajo, para que se vean los edificios y los cristales que había en el edificio de arriba. También otra cosa que podemos usar son los reflejos, que hay tanto en la calle, en las cristaleras, en los espejos, incluso en casa, en nuestra ventana de nuestra casa, también se puede hacer reflejos. Como estáis viendo, yo le he dicho a la modelo que se acerque al cristal para que se vea su reflejo. Y con mi móvil buscar también, como en el punto anterior, diferentes perspectivas para que se vea perfectamente la cara de la modelo y el reflejo. Más cosas que podemos usar son, por ejemplo, los objetos. Igual que, por ejemplo, si hacemos fotos con la cámara, usamos el prisma, usamos diferentes cosas, como en el vídeo anterior del otoño, que os lo dejo por aquí en esta tarjetita. Yo usaba, por ejemplo, hojas para crear ese color y ese desenfoque otoñal. Pues lo mismo lo podemos hacer con el móvil. Yo en este caso he usado el prisma. El prisma lo podemos ir cambiando en la parte de abajo, en los lados de la cámara, para que cree esos reflejos que quedan tan chulos en la foto. Os dejo abajo en la descripción el link a Amazon, donde yo he comprado este prisma por si os interesa comprarlo. ¿Más ideas que podéis usar para hacer fotos con el móvil? Algo que es muy importante es la simetría con el entorno. Aquí, como veis, tenemos estas líneas de las escaleras. Y he colocado a la modelo en el medio del punto de fuga para dar mayor importancia a la modelo. Porque todas esas líneas llevan a la modelo y dan mayor importancia. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan servido estos consejos o estos trucos que os he enseñado. Y esperaros porque todavía no ha acabado el vídeo. Como os he dicho al principio, este vídeo es interactivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues yo ahora al final del vídeo, de las cuatro fotos o cinco que hemos hecho en este vídeo, os voy a dar a elegir dos fotos. Os voy a dar la oportunidad de que podéis elegir la que más os guste. Y yo las voy a editar con el móvil. Así que os dejo tiempo para elegir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!